Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente revelan como es Ven y ven, me dijo mi papá, de la vida yo te quiero platicar Para hacer las cosas bien, hay que aprenderlas a hacer Consejos del pobre viejo, son cimientos que me hicieron La vida como me ha dado, pero como me ha quitado Dios me recogió a mi padre, al poco tiempo a mi hermano Por mi madre y mi familia yo trabajo día con día Emociones le doy al corazón, de los carros y arrancones mi pasión La escuela no se me dio, y el desmadre me gustó Cicatrices en mi cuerpo, de peleas y enfrentamientos En las calles de San Diego, aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero y aquí sigo todavía Recuerdos en la mente llevo hoy, de la gente que me ayuda y me ayudó Nuevamente muchas gracias, ante todo la confianza Traigo escuela de la vida, y el respaldo del día arriba Voy derecho en el camino, siempre firme lo que digo Caminando paso a paso voy forjando mi destino La vida da muchas vueltas pa' que se pongan alertas Ven y ven, me dijo mi papá, de la vida yo te quiero platicar Brindemos por los presentes, recordando a los ausentes No respeten las traiciones, dales un tiro en la frente En las calles de San Diego, aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero y aquí sigo todavía No respeto es lo primero y aquí es donde yo me la llevo